La pandemia ha hecho estragos en varios sectores económicos, entre ellos el comercial. Nuestra compañera Laura Resmasud nos va a hablar acerca de una situación muy puntual. Café tradicional es del centro que han cerrado sus puertas. Laura. Muchísimas gracias, Eva. Nos vinimos hasta un lugar emblemático de la provincia de Mendoza, a metros de la legislatura provincial, en la calle Patricias, entre Peatonal y Espejo. Un lugar donde seguramente toda la persona que ha sido senador, diputado, que ha ido a la legislatura y por qué no turistas o del ambiente artístico, han venido a este tradicional café de Mendoza que lamentablemente tenemos que decir que está así, no ha abierto sus puertas. De hecho lo ha cerrado y no levantarán más estas persianas. Lamentablemente, como consecuencia de la pandemia, no pudieron subsistir y decidieron cerrarlo después de 27 años de trabajo. Estamos hablando de cuarto intermedio y lo vamos a nombrar porque seguramente cualquier mendocino o miles de mendocinos se han acercado a tomar un café, almorzar y a cenar. Ellos intentaron, los dueños, cuando comenzó todo esto de la pandemia, cuando se declara ya por el 20 de marzo, tratar de seguir adelante a pesar del cierre. Luego se permitió el takeaway, el delivery, el pida, pase, lleve y coma, como dice el cartel. Y de hecho, bueno, pusieron carteles en la vidriera, pusieron los teléfonos para hacer los pedidos, pero nada fue suficiente y lamentablemente no pudieron abrir sus puertas. Lo comunicaron a través de su página de Facebook. Nosotros, no sé si lo tenés en imágenes, Eva, un cartel muy sentido, la verdad, que fue escrito por los dueños de este lugar, donde comunican que lamentablemente tienen que cerrar sus puertas. Y de hecho, yo recién miraba por la ventana, y ese mismo cartelito también está aquí abajo, que se debe haber despegado, y donde ellos anuncian que cierran, ¿no? Que estuvieron abiertos desde 1993 hasta el 2020, y que fueron 27 años juntos. Y agradecen a todos los clientes por haberlos acompañado, y dicen el mensaje, los llevaremos en el corazón y hasta siempre. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar hace, bueno, muy poquitos minutos, con uno de los dueños de este tradicional café, y la verdad me decía, estoy triste, tan triste, que no puedo ni salir a hablar por las cámaras para contar lo que ha sido la experiencia del cierre de este café, que no es el único que ha cerrado en la zona de la legislatura, Seba, porque también ha cerrado uno que es muy tradicional, que es Duncan, bueno, lo vamos a nombrar, que está justo frente a la legislatura provincial, y donde también era un lugar de paso, y un lugar donde los legisladores, sin duda, se reunían también ahí para tomar un café entre sesión y sesión, igual que los turistas que nos visitaban en la provincia de Mendoza, y decíamos gente del ambiente artístico que también era de visitar estos tradicionales cafés de la provincia de Mendoza. Para hablar del tema, ¿no?, y profundizar un poco la realidad que se está viviendo, nosotros invitamos a nuestro móvil a Beatriz Barbera, que es vicepresidenta de Aega, para que nos cuente realmente el relevamiento que han hecho, y bueno, su impresión sobre todo lo que está pasando, ¿no? Me imagino, nos duele a nosotros como mendocinos, a los propietarios, y a ustedes ver cómo se cae un negocio así. Bea, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes por poder compartir este momento con los mendocinos, es un momento muy difícil, muy difícil para la gastronomía y la hotelería de Mendoza. La realidad es que es imposible sostener tanto tiempo los negocios cuando hay que seguir pagando todo y cerrar es una solución dolorosísima, que es la que no queremos para nadie, porque la realidad es que la gastronomía, la hotelería, está viviendo un momento dificilísimo porque hay que considerar que, indudablemente, los que consumen son muchísimos menos, hay una restricción y está bien que la gente se cuide, está perfecto, pero la realidad es que hay personas que no pueden salir porque tienen restricciones, los mendocinos salimos menos porque nos estamos cuidando, y vuelvo a repetir, está bien. Pero mientras tanto, ¿no? Exacto, y mientras tanto esto se puede convertir en una pared o una valla que podamos superar juntos, porque nosotros, la gastronomía y la hotelería, necesitamos sí o sí el turismo en general, porque consideremos que además de todas las restricciones, hay muchísimos menos gente por la calle, cierto, no hay turismo nacional, internacional, y la restricción del horario, restricción de las mesas, está todo bien, no decimos que no, pero necesitamos la ley de emergencia turística a nivel nacional y provincial que nos permita el apoyo a los sueldos por un tiempo prolongado, reducción de IVA, baja en las tarifas de los servicios y diferimiento, crédito a tasa cero para pagar también con un tiempo de gracia para capital de trabajo, va a ser la única forma de poder superar este periodo. Porque hay muchos que intentan vivir con los ahorros, ahorros que se terminan en algún momento, porque seguramente el dueño de este café y del otro, seguramente que tenía ahorros, que en algún momento les fue muy bien, pero ¿cuánto puede durar esto? Evidentemente no mucho, porque este hombre tuvo que cerrar las puertas, no le dio para más. Veníamos con un periodo de muy baja rentabilidad en la gastronomía, muy poquita rentabilidad, mucha carga impositiva, los aumentos que no se podían traducir a los precios. Y hay personas, es decir, en realidad cuando pensamos en un restaurante, pensamos en la parte gastronómica y en muchos hoteles también, la realidad es que el propietario también es un trabajador. Es un trabajador más dentro de la empresa. Entonces acá ya se han perdido en la nación, de acuerdo a nuestra federación, más de 4.000 puestos de trabajo, y la perspectiva es que para lo que puede durar esto se pierdan hasta 120.000. La realidad es que el dolor de alguien que pierde un proyecto, porque no habían tantos ahorros por un lado, y por otro lado ya el nivel de endeudamiento, si se han sacado todos los ahorros y nos estamos endeudando, tenemos un nivel de endeudamiento ya para trabajar todo el 2021 pagando las deudas, planes de AFIP, planes de pago de créditos que sacamos en marzo, planes de pago de luz, planes de pago de la MUNI, que también nos ha hecho plan de pago. Ahora estamos esperando el crédito del fondo de transformación que va a dar el gobierno de Mendoza con un interés no muy alto y con un tiempo de gracia, que lo estamos necesitando, ya es verdaderamente, uno dice, a ver, es un salvavidas, un salvavidas es cuando estás a flote, porque si no estás a flote ya estás ahogado. Entonces necesitamos verdaderamente la ley de emergencia, el crédito del fondo, y no estamos pidiendo plata porque la vamos a devolver, estamos pidiendo tiempo, tiempo porque esto pensamos que recién, con mucha alegría, si Dios quiere, pueda empezar a resurgir cuando empiece el calor. Entonces tenemos todavía muchos meses, meses en que las empresas tienen que poner la diferencia de los sueldos, los servicios, te llegan los avisos de corte, la MUNI, todos los impuestos, es mucho lo que hay que pagar. Así que lo que nosotros pedimos para que no siga sucediendo esto es que por favor se declare, se unan los diputados, senadores de los distintos países, de los distintos partidos, y declaren la ley de emergencia nacional y a nivel provincial para poder, por ejemplo, pagar algunos impuestos a partir de diciembre. Nosotros sinceramente lo estamos pidiendo porque queremos seguir trabajando, porque entendemos, comprendemos el dolor de una persona que por más que sea el propietario, es el trabajador que está sufriendo, y todos los trabajadores que acompañan, y todo también lo que acompaña, porque la gastronomía y la hotelería mueven un montón de otros sectores. Entonces, que por favor, hay algo que se está haciendo, que Lámenz ha dicho que va a hacer, pero no es para lo que sería el salvataje, es para post-pandemia, comprar al 50%, comprar y que después le devuelvan. Pero ¿qué puede vender una agencia de turismo si no sabe quién va a quedar en pie en esta incertidumbre? Necesitamos este apoyo para sostener las empresas, para que la gastronomía de Mendoza, que es la segunda a nivel nacional, pueda seguir siendo la segunda apenas podamos salir de esto. Esto se puede convertir en una valla si salimos juntos o en una pared donde cada uno de los empresarios se va golpeando junto con sus trabajadores y cae. Pedimos esta posibilidad y que el sector político nos ayude para que el Estado pueda acompañarnos en este momento. Lea, muchísimas gracias. Clarísima, clarísima la situación. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bueno... Trabajando juntos para no ver más estas imágenes, que duelen muchísimo. Sí, 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 ya vamos a estar y vamos a salir de esto y vamos a ver cómo comenzamos de nuevo a resurgir con el apoyo, el acompañamiento. Gracias, gracias. Beatriz Barbera, la vicepresidenta de la asociación de Aega, contándonos la realidad, volviendo a hablar del reclamo que están haciendo, que ya lo habíamos escuchado y que lo venimos escuchando, ya del pedido de esta emergencia a nivel nacional y a nivel provincial. Dani y Seba, y hoy mostramos esto, hoy mostramos los cafés, pero hablábamos el otro día de los hoteles, de que han cerrado hoteles, de que van a cerrar locales también en el centro, locales de indumentaria, de calzado, en fin, bueno, la realidad que todos conocemos, no les estamos contando nada nuevo, solamente estamos reflejando algo que está pasando y que bueno, ojalá que en algún momento se pueda dar vuelta, se pueda invertir la situación y podamos ver nuevamente a nuestra Mendoza florecer, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Lauri, te agradecemos. Detrás de esa imagen que Laura nos mostraba, que es una persiana cerrada, tenemos a un propietario, pero detrás de ese propietario tenemos a sus empleados, detrás de los empleados, a sus hijos, que tienen que ir a la escuela, y detrás de esas personas también están aquellas que proveen la que hace la media luna, la que lleva el PAM, un montón de familias de Mendoza que por cada persiana cerrada se queda sin laburo. De esta salimos, no los propietarios por un lado, los empleados por el otro. De esta tenemos que salir todos juntos porque el coronavirus nos ha dado un cachetazo a todos. Gracias.